La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Estos tres documentos, la exhortación, como la interpretación de la Biblia en la Iglesia y el Concilio Vaticano II, la Dei Verbum, forman un tríptico a través del cual se puede comprender mejor la Sagrada Escritura. El objetivo, por tanto, de esta exhortación es verificar la puesta en práctica de las indicaciones conciliares y cómo hacer frente a los nuevos desafíos que la actualidad plantea a los creyentes en Cristo. El estilo del documento, seguramente algunos de ustedes ya han leído, es característico de nuestro Papa Benedicto XVI, profundo, denso y en ocasiones también difícil de comprender, pero creo que también es interesante, sin lugar a dudas, porque la Palabra de Dios es un tema apasionante. Por eso, las personas que se decidan a leerlo y que invitamos a que lo lean, requerirán también alguna formación teológica o al menos bíblica. Es un texto extenso, largo. Tal vez muchas de las citas que van desgranándose a lo largo del documento, en aras de la agilidad de la lectura, se podrían haber puesto en notas al pie de página. La exhortación apostórica tiene un capitulito precioso sobre la cristología de la Palabra, precioso. Ese capítulo hecho con algunas intervenciones ya de la Asamblea y otros añadidos de alguna de las homilias del Papa. En relación con esta cristología de la Palabra, no simplemente es que el Verbo Eterno del Padre es la Palabra encarnada, sino que el desarrollo de la Palabra se hace también siguiendo los acontecimientos mayores de la vida de nuestro Señor. Entonces, en relación con Belén, pronto vamos a celebrar el nacimiento, teniendo en cuenta una traducción, una versión de uno de los textos del profeta Isaías, que después reproduce la carta a los romanos en un momento determinado, que literalmente se refiere al resto de Israel. Salir una multitud a Babilonia y retorna un resto, un resumen. Pues hay alguna traducción, especialmente en Padre de la Iglesia y en la teología medieval, que ese resumen lo llaman verbum abreviar. Palabra, la promesa de Dios, hecha pueblo, que vuelve abreviado, vuelve muy resumido, vuelve en resto. Y el Papa lo aplicó bellamente al niño de Belén. La Palabra, la Palabra eterna de Dios, en la cual ha sido creado todo, que ha hablado por los profetas y en los profetas, que siempre ha acompañado la historia de la humanidad, se ha recogido, podemos decir, se ha recogido, se ha condensado, se ha abreviado en el niño de Belén, tan pequeño, tan pequeño, tan pequeño, que cabe en una cuna que es un pesebre. Después de esas intervenciones humanas... Hay otro número que habla de la Palabra de Dios cuando enmudece en la cruz. Y esto lo conecta la exhortación apostólica con el silencio de Dios que a veces experimentamos en nuestra propia vida personal o en la vida de la sociedad y del mundo. Y nos preguntamos dónde está Dios. Pues bien la Palabra eterna del Padre, hecha hombre, enmudeció en la cruz. Y el silencio del Verbo de Dios en la cruz es muy elocuente para nuestras situaciones de sufrimiento. La Palabra enmudece y la Palabra después se hace resonante en la resurrección. Y el sínodo, el mensaje del sínodo, elaborado por una comisión que se forma al principio, tiene cuatro partes, que ya los títulos de las partes ya resultan una introducción a diversas catequesis sobre la Palabra de Dios. Una parte es la voz de la Palabra, la revelación, el rostro de la Palabra, Jesucristo, la casa de la Palabra, la Iglesia, verbum in ecclesia, la Palabra de Dios en la Iglesia, acogida, vivida, servida, obedecida, celebrada, santificada, etc. Palabra de Dios en la Iglesia, la casa de la Palabra, la Iglesia, y los caminos de la Palabra, la misión. Son las cuatro partes del mensaje que es muy ilustrativo. Yo os invito a que relaéis estos documentos importantes. Ya termino afirmando lo siguiente. Lo que podemos decir, el fruto más granado, sedimentado, el sedimento mayor del sínodo, son las proposiciones que son muy heterogéneas, de diversa amplitud y de diverso calado, muy heterogéneas, pero es el precipitado fundamental. Y después el mensaje. Todas otras cosas, otras intervenciones, han ido quedando por el camino, un poco exprimiéndose lo que se fue diciendo en unos momentos y en otros, y el precipitado último es este. Y ya el documento, evidentemente, en el que se recoge todo un itinerario largo de documentos presinodales y postsinodales y concomitantes a la celebración, es justamente la exhortación apostólica. Es la respuesta del hombre al Dios que habla. ¿Cómo responde a Dios? ¿Cómo responde el hombre a esa revelación? Y nos indica, a Dios que habla, el hombre responde con la fe. La oración más indicada es la realizada mediante las palabras que el mismo Dios ha revelado y que se mantienen escritas en la Biblia. Esa palabra, por la acción del Espíritu y mediante la labor redactora de hombres, se ha plasmado por escrito en eso que denominamos Biblia o Sagrada Escritura. Un proceso que, como bien sabemos, requirió varios siglos. La palabra divina se expresa verdaderamente con palabras humanas. Fue escrita por hombres en épocas, lugares y personas muy distantes y distintas. Se compuso en una cultura totalmente distinta a la nuestra. Por eso, a veces, su lectura y su comprensión resulta complicada. Por eso nos tenemos que preguntar cómo tenemos que leer la Escritura. ¿Qué se requiere para descubrir y entender esa Escritura de tal forma que verdaderamente se convierta en palabra de Dios viva para el hombre del siglo XXI? A estas cuestiones dedica el tercer capítulo de esta primera parte, titulada La hermenéutica de la Sagrada Escritura en la Iglesia. Por tanto, se trata de la interpretación, cuya finalidad no es otra que comprender el texto. El lector no puede construir con las palabras del texto el sentido que más le agrade. El lector serio se esfuerza en entender lo que el autor dice, pues sus palabras vehiculan o transmiten una idea determinada. Por ello, se necesitan las técnicas, las lenguas, de los conocimientos que nos ayuden a entender lo que un libro antiguo escrito en una cultura y en una lengua alejada de la nuestra nos permiten abordar. Se trata de responder a las cuestiones de qué dice el texto en su objetividad. Es verdad lo que dice el texto. A eso responde la hermenéutica o parte de la hermenéutica. En esta labor es necesario reconocer el beneficio aportado por la exégesis histórico-crítica a la vida de la Iglesia, así como otros métodos de análisis del texto desarrollado recientemente y recogidos en el documento de la interpretación de la Biblia en la Iglesia. La aplicación de estos métodos es imprescindible para el correcto estudio de la Biblia. Los métodos histórico-críticos pretenden descubrir el sentido entendido y expresado por el autor bíblico. Por eso, el intérprete de la Escritura, tal y como dice la Dei Verbum en el capítulo 12, para conocer lo que Dios quiso comunicarnos, debe estudiar con atención lo que los autores querían decir y Dios quería dar a conocer con dichas palabras. Pero, continuidad con lo significativo, no habrá un paradigma reduccionista, que no equivocado. Desde el Vaticano II, donde la credibilidad depende del testimonio y no de la revelación misma, es decir, no hemos dejado de lado el discurso de la credibilidad-credentidad, parece como si se hubiera renunciado a reflexionar sobre la credibilidad del acontecimiento en sí mismo. ¿Es cierto que al cristianismo en nuestra sociedad se le exige testimonio y que de éste depende una credibilidad? Pues yo más bien diría que se nos exige y es necesario, pero lo que conseguimos más que credibilidad de la revelación cristiana, conseguimos plausibilidad, que son cuestiones muy distintas. Por el testimonio se puede hacer significativa la palabra, pero no tanto creíble, sino plausible. Por tanto, se necesita esta credibilidad que no depende en primer lugar de un testimonio plausible, sino de plantear otra reflexión. Si yo creo o debo creer en alguien, tengo que conocer a aquel a quien creo y en quien creo, tengo que saber a quien creo. La fe presupone credibilidad si es que ha de ser radicalmente posible y ha de poderse le exigir responsabilizar. Esto es un comentario de Fragues. Es decir, la credibilidad de la revelación se fundamenta en esta misma, la cual debe suscitar un juicio de credibilidad, cimentado en fundamentos objetivos y exteriores que muestran que un testimonio es creíble. Estos motivos se varían al juicio teórico práctico de credentidad. Es decir, que el testimonio creíble, puesto que procede de Dios como testigo, ha de ser admitido y, en consecuencia, debe ser creído. Es decir, pasar de tener razones objetivas para creer a la obligatoriedad del creer. Sin poder extenderme en absoluto, el planteamiento que hago es, si no nos habremos centrado demasiado en la credibilidad referida a lo significativo por el testimonio, abandonando el talante apologético-dialógico de la credibilidad credentidad por sí misma. La credibilidad de la revelación debe mostrar su razonabilidad y sustento propios, más aún teniendo en cuenta el interlocutor, entre otros, del ateísmo científico que nos niega la mayor. Como broche final y en el umbral de las fiestas de la natividad de nuestro Señor, nada mejor que concluir con el precioso regalo que nos ofrece un fragmento del número 12 de la exhortación al que ha aludido explícitamente don Ricardo. Con esto concluyo. La palabra eterna se ha hecho pequeña, tan pequeña como para estar en un pesebre. Se ha hecho niño para que la palabra esté a nuestro alcance. Ahora, la palabra no sólo se puede oír, no sólo tiene voz, sino que tiene un rostro que podemos ver. Jesús de Nazaret. La Biblia se lee e interpreta para que alimente nuestra alma y nuestro espíritu. Se trata, por tanto, de una apertura del corazón a la palabra de Dios. Es la lectura creyente y orante de la palabra de Dios hecha a partir de la fe en Jesús, o lo que normalmente se conoce con la expresión lectio-divina. Lectura desarrollada especialmente en la tradición monástica. Se trata de una lectura que trasciende la letra para llegar al espíritu. Finalmente, simplemente mencionar que, dado que estamos en un centro de estudio de teología, también tiene una consecuencia en el planteamiento de los estudios teológicos, la visión que nos propone el Santo Padre. Una consecuencia que se desprende de una adecuada hermenéutica de la fe se refiere a la necesidad de tener en cuenta sus implicaciones en la formación exegética y teológica, particularmente de los candidatos al sacerdocio. Dice el número 47 Evítese fomentar un concepto de investigación científica que se considere neutral respecto a la escritura. Por eso, junto al estudio de las lenguas en que ha sido escrita la Biblia y de los métodos interpretativos adecuados, es necesario que los estudiantes tengan una profunda vida espiritual, de manera que comprendan que solo se puede entender la escritura viviéndola. Por tanto, invito a todos los estudiantes y a todos los que nos acercamos a la palabra de Dios que tengamos presente la dimensión histórico-crítica, teológica y espiritual para que podamos realmente vivir esa Biblia, esa revelación y sepamos acogerla en nuestro corazón. Gracias. 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 Gracias.